He transmitido al presidente del gobierno mi voluntad de abandonar el gobierno y de hacerlo de forma inmediata. Esta es la decisión del hasta ahora vicepresidente del Ejecutivo y ministro del Interior. Un anuncio esperado y solicitado en repetidas ocasiones por la oposición desde que Rubalcaba anunciara su candidatura a las elecciones generales. Sin embargo, el vicepresidente dijo que lo haría cuando fuera el momento adecuado. Dije que en el momento en que sintiera que mi compromiso como candidato me dificultaba las tareas en el gobierno, abandonaría el Ejecutivo. Dije las dos cosas. Pues bien, ese momento ha llegado ya. Eso sí, matiza que lo hace para centrarse en su candidatura y no por cuestiones de legalidad. No existe ninguna incompatibilidad legal ni política entre el gobierno y la candidatura de un partido. Ninguna. De hecho, los presidentes de gobierno se presentan a las elecciones. Sin embargo, el ministro no ha dado pistas sobre quién será su sucesor o sucesores. Todo lo que corresponde al gobierno, a su formación, a sus cambios, corresponde al presidente. De momento Rubalcaba se va, no sin antes trasladar su despedida a más personal. Ya sé que a veces he hecho mucho de frontón, lo siento. Espero que lo hayan comprendido. Mis manías, mis tics, lo que pienso que es esta mesa. Creo que he tratado todo el tiempo de ser coherentes y en todo caso les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí. La información que han suministrado en sus medios, que me hayan aguantado, también eso. Mañana Alfredo Pérez Rubalcaba tomará posesión formal como candidato por el PSOE a la presidencia del gobierno. Gracias por ver el video.